Yo siempre he sido una chica que me ha gustado mucho escribir, he leído mucho y yo cuando en los momentos que me he sentido más débil o más vulnerable en muchos aspectos, sobre todo en el tema deportivo, yo cogí una hoja y escribía. Y cuando me pasó todo el cáncer, yo empecé a escribir en el iPad, pues eso, primer día hoy en el hospital, pues nada, hoy ha sido un día duro, no sé qué tal, bueno, yo cuento mi experiencia durante ese día, ¿no? Y durante toda mi trabajo, pues fui escribiendo y a mí un día se me ponen en contacto conmigo, me dicen que quieren escribir un libro y que sí, a mí me parecía bien y yo le dije que claro que sí, que a mí me encantaría. Y así se me ofrece la oportunidad de, porque yo realmente jamás hubiese pensado en hacerlo.